Nazarena Vélez compartió el video más dulce e íntimo de Barbie Vélez y Salvador. El pasado viernes 24 de febrero alrededor de las 17 y 30 Barbie Vélez se transformó en mamá de Salvador y desde ese momento su abuela. Nazarena, no para de compartir los momentos que pasa con el nuevo integrante. La ex BD dio un móvil en exclusivo para Lam, en donde es panelista y confesó que se encuentra desde hace días internada en la clínica junto a su hija para ayudarla en todo lo que necesita. Además de postear dos fotos que llenaron de emoción a sus fans, en las últimas horas se enterneció a todo con otro video de su nieto cenando del pecho de Barbie. Hora de cenar, escribió, sensibilizada al captar los primeros pasos de su hija en su nuevo rol. La artista está más babosa que nunca y pone en detalle todo lo que sucede con el pequeño que tiene horas de vida. Durante el programa del pasado viernes, por América, confesó, estoy muy emocionada. Dijo la actriz sin poder aguantar el llanto. La verdad que es fuertísimo, aparte tuve la bendición de poder presenciar el parto y estoy todavía muy pero muy conmovida. Y afirmó con mucho humor, no esperábamos que fuera hoy, porque Barbie vino a hacerse un control. Y cuando me llamó, a las 3 y 20 de la tarde, me dijo, mami, me hacen la cesárea ahora. Y me volví loca. Le hicieron el control y se dieron cuenta de que no se estaba moviendo tanto Salvi. Entonces el médico dijo, entre sacarlo hoy o sacarlo el lunes o el martes, vamos a sacarlo hoy. Si total ya está de 40 semanas. Y lo bien que hicieron, porque tenía el cordoncito dando vueltas. Así que salió perfecto, en el momento indicado. Gracias a Dios.